Muy buenos días a la comunidad educativa de la Universidad Privada del Este, esta unidad académica prestigiosa de por sí en nuestra comunidad y a nivel país. Hoy estamos con el claustro docente de todas las sedes, las sedes de Hernandaria, Mingahuasú, Santa Rita, sede central. Una vez reunidos acá, a fin de emitir conocimientos, capacitaciones con los nuevos reglamentos que tenemos del CONES, que ya está encima, ¿verdad? Y poder aplicarlos durante nuestro registro académico, durante este semestre y el próximo también. Entonces, muy contentos todos porque intercambiamos ideas, opiniones y registramos también evidencias de las distintas sedes a mi cargo. Muchísimas gracias, una vez más, por la presencia de todos ellos aquí. Muy buenos días. El día de hoy tuvimos nuestro claustro para lo que serían los lineamientos para el año del lectivo 2023 de la carrera de Agronomía, ¿verdad? Justamente aquí como sede Santa Rita estuvieron todos nuestros docentes presentes también aquí, recibiendo todas las orientaciones necesarias para que podamos cumplir a cabalidad con nuestras actividades correspondientes a nuestro año lectivo.